Inditex gana un récord de 1.794 millones de euros en su primer semestre fiscal, un 41% más que en el mismo periodo del año pasado. Las ventas del grupo de exil español que preside Marta Ortega alcanzaron los 14.845 millones de euros, un 24,5% más en tasa interanual, siendo positivas en todas las áreas geográficas en las que opera. El resultado bruto de explotación EBITDA creció un 30% en comparación con el primer semestre de 2021, hasta superar los 4.000 millones de euros. En cuanto al modelo de negocios y su ejecución, el margen bruto se situó en 8.594 millones, un 24,5% más que en el primer semestre de 2021. Representa el 57,9% de las ventas, el porcentaje más alto de los últimos siete años. La caja neta se incrementó en el periodo en un 15%, hasta 9.242 millones. Por marcas, Zara, incluida Zara Home, encabeza las ventas del grupo, con más de 10.900 millones de euros, un 25% más. Salvo Osho, que cayó un 4%, todas las marcas del grupo incrementaron sus ingresos. Por mercados, Europa sumó el 46,3% de las ventas, América el 20,1%, Asia el 19,4% y España el 14,2%. Inditex hizo aperturas en 24 mercados y suma 6.370 tiendas.